¿Cómo quieres que te olvide cuando estoy sentada en una mesa y con mis dos cervezas? Siempre te recuerdo, siempre Nuevamente mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvida mi hermano, me dicen mis amigos Que en esta vida todo lo que hace se paga Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Dalo amigos por favor Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Dalo amigos por favor De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Si ya, ya te fuiste con el guachibán Llora, llora Y del franco al varado De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando De nada vale que sigas sufriendo Olvida mi hermano, me dicen mis amigos Que en esta vida todo lo que hace se paga Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salve amigos por favor Dos más, dos cervezas más Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salve amigos por favor Que te vaya bien Que te vaya bien No, 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 no Adiós Adiós A ti y a Guachimán